no era bocadillo como siempre uva bombón muñeca peluche exótica que tan buena no olvide suscribirse christian mix en la cámara saludo a todos los tigres míos que están activos en españa entero nueve boca como te llama me llamo karen ay karen madre mía yo soy buena la entrevista ahí el diatre karen me encanta así como esa vocecita como tan tierna y sensual que tienes gracias madre mía tengo una vueltita así como un caballero dios mío nueve boca karen pero tú está exóticamente buena muchas gracias dios mío escúchame aquí hacemos entrevista un poco para divertirnos una chica como tú como se conquista pues a mí me gusta que sean atentos y que vuelan súper rico que huelan rico y que sean atentos y hay una escrita tú puedas los paneos que tú quieras ahora que huelan rico y sean atentos sí pero te ha tocado tigre que a veces no no también sí que le apesta en serio sí que le diría a todos los tigres también de este vídeo ahora mismo que se bañen que se bañen si obvio hay mi madre mira porque le olía pescado por olía pescado podrido madre mía virgen de la pata mocha dios mío mejor importa más el bolsillo del hombre o lo que el hombre cargue en la cremallera en el bolsillo en el bolsillo si importa el dinero pues si la tiene pequeñas y si el hombre la tiene más o menos grande pero no tiene nada en el bolsillo no pasa nada no pasa nada pero más o menos cuál sería el tamaño ideal para ti y yo no sé no nos perdamos a lo diferente ahora verte que tengo una vaina aquí espérate tengo una vaina aquí aquí la tiene a llegar activo esta madre vía pativo cuál sería más o menos el tamaño ideal para una chica como tú karen y por ahí es aquí por ahí está aquí puede ser a un 15 y con un 15 no nos notan en nada tan grande 15 de 9 no pero 15 15 está más o menos para que se ponga la vaina porque no se ve una cosa dios mío pero cuando no llega al ombligo para que no me gusta como juguetón la vaina sí ok mejor pues que no sea tan pequeño porque no sabe jugar aunque me gusta con muy grande porque son dormilones madre mía dormilones se duele lo grande se duerme un poco de los chiquitos que están ahí si intermedios por eso pero tú eres team longitud o team grosor gordo o largo y mejor gordo para que rellene la vaina obvio madre mía mira me encanta tu outfit mi amor muy chévere quien te viste yo y cliente de vista mi marido ay dios mío mira es cierto que la chica que prueban un latino es difícil que mire a un europeo sí sí claro a ti te tocaba pues hasta ahora no europeos son lindos pero me quedo con los latinos aunque con los latinos avión hay dos sonidos en todo más satén exacto cuando hablamos de atento a que tú te refieres mejor es que si aquí lo invitan a uno quieren que uno pague la mitad pues para eso no me inviten en mi casa si tienen que pagar papacitos lo invitan a tomarse un café que vale no sé dos euros y ya quieren venirle a sacar los gases como uno dice allá quieren como algo más algo más por un cafecito como que tú vale un café pero si tú tuviera un precio cuál sería no yo no tengo presión madre mía me encantó ok mira esto está súper interesante una cosa corazón el yogur debe tragarse o escupirse tragarse tragarse claro tú eres de tragar la valla obvio deberían vivir a mujeres la mujer así deberán ser eterna y así obviamente y alguna vez en tu vida ha experimentado el anuel pues claro que se siente el anuel uno siente como si se fuera si se fuera y para atrás sí pero para adentro hay pero para decir que y tú lo recomienda claro obvio si hay hombres que a veces no quieren bajar al pozo que le diría tú pues el que no baja no sirve hay que bajar obvio hasta en él siempre es opción aunque fuera yo creo que los tigres de estado mirando mucho tuta peluche completa ahora bien te gusta que te traten bien o más o menos heavy depende de que depende a mí en la calle me gusta que me traten bien y ya pues los dos solos ya es distinto ok hay dos sonidos que las mujeres aman el sonido del cajero y este cual el que más te gusta el cajero claro aquí no y el machuqueo no también pero más me gusta el dinero el dinero bueno obvio porque así usted puede comprar lo que lee la gana ya pero y si bien si bien un tigre por ahí y te ofrece par de pesos por una noche no ya me lo han hecho y no tanto lo han hecho pues me lo han dicho obvio pero nada pero no vale eres tú de la chica que le gusta que le agarren el cuello sí pero eres tú consciente que hay hombres que no saben obvio que lo hacen como si lo fueran a matar a uno lo aborcando no lo arroba lo abran rica sino no es rico hay unos que no lo hacen rico no lo apretan a uno rica sino que lo apretan como si lo fueran a matar a iniciarlo y hay hombre que con todo respeto creen que la vaina es aquí y la vuelta de aquí arriba y que apriete más o menos si obvio hay mi madre virgen de la pata mochilón encaramado ay dios mío a la colombiana es cierto lo que se dice la colombiana que nada más que su bici arriba para que la vaina salga en manada como así que dije que son duras dando el piloteo piloteo machuqueo no voy a vivir sin tu mamá las digo la mamá de mamá de la mamá y veo que estamos muy exótica con eso madre mía quédate con quien se coma la jogueta de esa manera mi amor tiene mucho tatuaje por lo que veo si quiere decir esto aquí esto dice lo que tengo en esta vida es mi madre la madre deberían ser eternas exactamente la madre el sentimiento que nunca quiebra que más tatuaje tiene un corazoncito aquí tengo a por acá abre tiene mucho si tengo un dios mío pero bien pero bien dios mío también y el tumbú madre mía virgen de la pata mocha dios mío no tiene un ojo mirando tiene aquí también que vi una vaina y hay cristo la vida madre de la pata mocha algunos tatuajes que seguro no se muestran en público también también obvio te trataría el nombre de un chico aquí la tengo la inicial a bueno pero bien miramos el por ciento o el tiempo que debería durar un chico en el ñiqui ñiqui y el ñaca ñaca pues no hay un límite de tiempo sino que así sea un momento y con rapín pero que sea rico si te gusta que el chico dejar el pelo obvio hay mi madre y también que me cachete que te quede que me cachete a mi madre vaina es verdad que cogen y le devuelven la cara que te acaricien un poquito el pelo antes de vaina que porque tiene un pelo bueno ese pelo por punto de no de 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 magas si yo fuera si yo fuera de la mano y por lo que no es el ala rico y ese pero y se ve dios lo bendiga hay que decir así una cosa corazón los mañaderos levantarse en la mañana los mañaderos que opinan depende porque es que soy muy dormilón más nocturna porque sí porque en la mañana me da pereza me da sueño y de tomar la iniciativa también a obvio obvio que esté dormido y si tengo ganas los levantos sino aunque si tiene ganas pero eso será rico levantarse mientras te están solando el acelerador te haga un beso en algún momento con una chica no y si un chico te dice mami yo te quiero de a ti a otra pues que me deje tener a otro también hay chico que a veces no quiere que le bese pues no sé eso ya es entre culo lo haría tú lo harías el chico todo lo que si se deja así así se vea porque hay chicos a veces como que el machismo no lo vea ok tu último beso cuando fue hace unas horas con final feliz un rápido que te ocupa la boca no las con las babas cuando persigue me tengo varios tiene ese que está aquí donde se puede saber en los senos y esta vaina no duele un chica y cuando hay frío por ejemplo ahora no duele no porque ya se me sanaron pero al principio sí al principio sí y eso se siente exótico ver esa vaina me imagino pues si se ve calla y está o de la que habla me gusta también hablar y que el chico obvio para que me existe más porque hay callado no expresa que al menos haga un ruido ok ok y si te la va a que te lo diga si me la que si te la quiere dar el tipo está llegando el momento y te la quiere dar es que me diga ay mi madre y si te hizo la mitad de la boca si la mujer deberá ser pero el amor deberá ser así toda loco la mujer lo que pasa que a veces no aparece un tigre que la ponga eso y fácilmente la mujer a veces depende del chico vamos un simulacro de de unos cuantos segundos hago una cosa mi amor quiero date la leche dame la parte donde tú la quieres donde tú quieras yo te la quiero dar la boca abre la boca para dátela no fue el final madre mía mi amor cuál es tu cuenta para que te siga por favor y sea respetuoso te van a reventar el teléfono de seguidor aparezco en tito como karen jp y en instagram como karen jp6 vale chico siganla sean respetuosos tú tienes tu teléfono por ahí no quieres que te sigan seguramente porque empiezan a seguirte mucha gente ay sí claro vamos a poner el instagram o el tito cualquiera que tú quieras atención le vamos a pasar el instagram ahí para que metan mano y la sigan por favor y sea respetuoso te van a reventar el teléfono de seguidores nueve bocadillo mi amor de luna al día que está la entrevista un 10 ay mi madre dios mío vaya vibra tiene esta mujer y una vibra muy buena gracias amor por el tiempo me he pasado también súper bien y al final del día de todo entretenimiento y tú eres muy coqueta madre mía madre mía